¿Qué tal? ¿Qué se puede decir de este partido de preparación, último partido de preparación? Sí, todo bien, todo bien. Nos ha servido primero mucho la para, para recuperar a mucha gente lesionada. Y estamos bien, estamos con muchas ganas. Un gran esparre el día de mañana como universitario, el último campeón. Así que empezamos a hacer un buen partido. Y el tema de refuerzo está cerrado ya en plantel. Sí, ya estamos cerrando. Cristian Cuevas y la posibilidad de buscar. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más? Lo de Paolo, ¿cuál es la idea? Bien, Paolo está descansando, tiene sus cinco días de descanso. Mañana se reintegra con nosotros. Lo estamos esperando. ¿Es en Lima? Paolo está acá en Lima. ¿Y el debut de clausura es especial en la Alianza? Sí, es especial, sí. Pero todos los partidos son especiales. Van a ser 17 partidos a muerte. Nos jugamos todos en esta clausura y esperamos tener una buena campaña. ¿Pensar, Guillermo, también en el título o básicamente esperar la situación? Paso a paso, partido a partido. Tenemos un difícil rival en la primera fecha y hay que sumar y hay que ganar. ¿Cuánto ilusión de este plantel por el partido? Mucho, mucho. Hay un buen plantel, hay un buen grupo. Y esperemos, estamos seguros que vamos a hacer una buena campaña. Gracias, gracias, gracias.